Y continuamos con más a través del ente deportivo, hablemos de las categorías inferiores del club Xelajú Mario Camposeco y el torneo Apertura 2019 que tuvo actividad en la jornada número 2 y es que el equipo de Xela recibió al conjunto de Malacateco en las instalaciones de la cantera en Quetzalterango y al final pues una tremenda fiesta de goles que se vivió. Acá primero pues se abría la cuenta a través de Eric Barrios al minuto 10, interesante ahí como domina el balón, se hace del espacio y como define ahí con toda serenidad realmente buenas condiciones para Eric Barrios. Luego vendría la respuesta al 15, 5 minutos más tarde para Dani Sánchez y el equipo de Malacateco emparejaba el marcador. En esta jugada precisamente minuto 38, vean lo que hace el capitán Edwin Maldonado, potente disparo, se iba al travesaño pero estaba ahí atento a la jugada de Eric Barrios para su doblete en el partido al minuto 38 y el equipo de Xela antes de irse al descanso estaba ganando nuevamente en el partido para pues en esta presentación que se dio jugando como local tener la posibilidad de sumar de a 3. Una falta dentro del área, el árbitro central la cobra pues a favor del equipo de Xela. Hoy viene el capitán Edwin Maldonado para que al 43 se amplíe la ventaja y así se iban a ir al descanso con el 3 a 1 en el marcador y es definitivamente como Xela manejaba el partido. Un equipo de Xela que pues al final terminó goleando pues en esta jornada al conjunto de Malacateco que pudo reaccionar en la segunda parte. Ya son las imágenes del segundo tiempo y Ayrton Barrios al 58 con este potente disparo acá, nada que hacer para el guardamete y la pelota se iba al fondo para el descuento en el marcador. Y era entonces como Malacateco trataba de responder algunas variantes que se dieron durante el partido y vean esta en la entradita del área y en la media luna pues de lo que es la entradita del área y golazo. Al final para Juan Monzón al 62 que tiene el atrevimiento para poder pegarle acá con la zurda y la pelota se iba al ángulo, nada que hacer para el guardameta del equipo de Malacateco para lo que era una ventaja ya más abultada del equipo de Xela. Y esta jugada de Eric Ixcayau que hace lo que quiere ahí por el sector de la derecha, muy bien elude a los contrarios y atento al centro directamente y a la jugada Eric Barrios para su triplete en el marcador. Y en el partido jugador interesante para el equipo de Xela Hu y era entonces como Xela se iba con ya una ventaja más amplia y faltaría una anotación más a través pues de esta jugada que se da para lo que era entonces el 6 a 2 definitivo en el partido. El equipo se preparó esta semana, va a visitar al equipo de Siquinala el próximo domingo 1 de septiembre. Están programados los partidos para la juvenil B específicamente a las 10 de la mañana en el estadio Mateo Xicay y tendrá actividad entonces el equipo de Xela en la jornada 3 de la apertura 2019. Tuvimos la oportunidad de platicar con Eric Barrios y esto nos comenta previo a la jornada del domingo. Sí pues muy importante el partido anterior pero enfocados en lo que es el domingo. ¿Y qué tal cómo han trabajado esta semana? Muy bueno, muy bueno el grupo que gracias al entrenador estamos muy bien parados también. ¿Y has estado en las categorías interiores del equipo o es tu primera oportunidad? Es mi primera oportunidad que estoy aquí. ¿Cómo ha sido tu carrera? Pues ha sido buena, he viajado por bastantes lados con diferentes equipos y pues es la experiencia que he tenido. ¿Te contaron algo de tu trayectoria? Hace cuatro años fui a España con el Menedi a jugar al Iberco. Esa es la experiencia que has tenido y ahora con el equipo de Xela se dio la oportunidad de venir acá. Sí pues es importante tener una nueva oportunidad y a ver qué. ¿Y qué tal cómo calificas tu desenvolvimiento el fin de semana con esas anotaciones? Pues fue bueno pero creo que podemos dar todos más de lo que podemos. ¿Y ahora pues el viaje a Siquinal al próximo domingo? Sí pues va a ser un partido duro pero sé que tenemos buen grupo y podemos sacar buen resultado.